Buenos días. En primer lugar, nos gustaría agradecer a la organización de la RUTED que nos haya permitido estar aquí para presentar este proyecto que hemos llamado Sinfonier. Además, por ser el quinto año de la RUTED, creemos que es algo especial y no sabemos si esto del quinto aniversario tendrá algún mensaje oculto por ahí. Pero bueno, comenzamos presentándonos y aquí os traemos algo que nos está ilusionando bastante últimamente, sobre todo a Fran, y nos envuelve siempre en estos proyectos tan maravillosos, y que hemos llamado Sinfonier. Aunque ya nos ha presentado Germán, ahí están nuestras cuentas de Twitter y más o menos nuestra labor del día a día. Pues en este caso, en lugar de fontaneros, podemos decir que seamos carpinteros y más Fran Evanista en intentar construir este Sinfonier curioso. ¿De qué va esta charla? En esta charla vamos a introducir un poquito conceptos que están algo de moda, como es el tema de la Security Intelligence, y a partir de ahí vemos que hay una serie de carencias o que necesitamos una serie de herramientas y diseñamos una que nos puede servir a nosotros, pero sobre todo que os puede servir a todos vosotros también. Y queremos compartirla con vosotros. Comenzamos sin más retrasos y para tener una primera aproximación a lo que se considera OSINT o Open Source Intelligence, pues hay varias definiciones. Aquí os he puesto la que tienen los americanos, el ejército de Estados Unidos, y la aproximación es bastante clara y creemos que precisa. Es una disciplina orientada a producir inteligencia a partir de fuentes de información abiertas y que se pone en disposición oportunamente el destinatario apropiado. Si utilizamos o nos vamos al glosario de inteligencia del Ministerio de Defensa nuestro, pues la definición es prácticamente similar. Es una secuencia de actividades por las que, a partir de información pública, se genera, se transforma o se convierte en conocimiento para poner a disposición del destinatario apropiado. Es decir, vemos que hay detrás de esto un ciclo. Un ciclo que está compuesto de diferentes fases. Aquí echamos mano de la definición o las referencias que tiene nuestro CNI y se identifican cuatro fases. Una fase de dirección, una fase de obtención o de recolección de información, una fase de elaboración de esta información y, por último, una fase de difusión. Todas las fases son importantes y todas las fases se apoyan en una serie de herramientas que se denominan herramientas de inteligencia. La fase de dirección está muy orientada a toda la planificación, de cómo se van a hacer el resto de fases y, sobre todo, a identificar qué necesidades de inteligencia tenemos. Es decir, tiene que haber algo que queremos también evaluar o que queremos conocer. La siguiente fase es la recolección, la obcección masiva de esta información que se pone a disposición de la siguiente de los analistas. Hay gente que incluye una fase intermedia de procesamiento de esta información, pero podemos ponerla más o menos difuminada. Y en esta fase de elaboración es donde está realmente el trabajo de los analistas de inteligencia en el que podemos identificar varias subfases, como puede ser la valoración, esta valoración de las fuentes, para ver si son pertinentes, si son oportunas. Sobre todo, también evaluar la fiabilidad de la fuente, algo que es muy importante, y la exactitud de la información que en ella recogen. Para, posteriormente, una vez que se hace esa valoración de la fuente, hacer un análisis de todas estas informaciones, integrarlo con la inteligencia que se tiene de investigaciones previas, hacer esta interpretación que a día de hoy solo pueden hacer los seres humanos y generar este conocimiento y esta inteligencia y hacer difusión de la misma al receptor adecuado. Hay veces que es mejor decir lo que no es OSIN o lo que no es inteligencia, porque quedan las cosas más claras. OSIN no significa cortar y pegar URLs, cortar y pegar referencias a determinadas noticias y ponerlas a disposición de este destinatario oportuno o eso. Esto no, esto simplemente es un cuptipaste y aquí hay herramientas como Flipboard que lo pueden hacer perfectamente. Entonces, hemos hablado y estamos haciendo hincapié en esta conversión de información y conocimiento, información y inteligencia. ¿Qué es realmente la inteligencia? La CIA tiene un apartado, una zona para los chavales de 10 a 16 años en que les explican por qué hacen todo lo que hacen. Y una de las cosas que más o menos comentan, dicen la inteligencia, no son muy exactos, dicen que es información, realmente es una información interpretada o generada un conocimiento a partir de ella, pero bueno, pero la segunda parte sí que es algo claro. Es algo que tiene que generar conocimiento para que una tercera persona pueda tomar una serie de decisiones. En este caso, pues es Obama, que gracias a su buen trabajo de los analistas de inteligencia, pues toma las decisiones oportunas. Es decir, es un proceso encargado de generar este conocimiento para que alguien en un momento dado pueda tomar una decisión. Es muy, muy importante hacer hincapié en este concepto. Es decir, el objetivo final es que alguien, un tercero, pueda resolver un problema que tiene o bien hacer frente a unas necesidades de inteligencia que ha definido previamente para resolver estos problemas o, mucho más importante todavía, para poder anticiparse a los mismos. ¿Ok? Entonces, parece que todo el mundo debe tener claro que la inteligencia está en las personas. Las personas son los únicos seres que tenemos esta capacidad de interpretación y no todos la tienen o la tenemos. Y lo bueno es que sí que te puedes formar como analista de inteligencia. Sí que puedes adquirir este tipo de conocimientos. Puedes estudiar una serie de metodologías o definir las propias. Puedes apoyarte en una serie de herramientas y desarrollar una serie de técnicas que te ayudan en tu trabajo diario. Es decir, que aunque acabamos de decir... Uy, aquí no se ve el fondo de la transparencia, que era, bueno, un proceso de un tractor recolectando con la empacadora y demás, que aunque las herramientas no tienen esa inteligencia, sí que son muy necesarias, casi imprescindibles. ¿Por qué? Porque, sobre todo, nos van a ahorrar tiempo. El tiempo es el factor fundamental. Los volúmenes de información que ahora mismo se manejan en Internet son toneladas, son brutales, son toneladas de información. Las herramientas te van a ayudar en las cuatro fases. Te van a ayudar a planificar, a entregar la información, pero sobre todo en las fases de recolección, en esa fase de obtención, de explotación de las fuentes de información y en la fase de elaboración son imprescindibles. Tienes que procesar esa información, estructurarla, relacionarla, enriquecerla. Es decir, tenemos que basarnos en ella. Herramientas en el mercado hay muchísimas. Algunas son más flexibles que otras, pero hablando en el trabajo diario con los analistas, cada uno queremos orientar o queremos desarrollar o implementar la metodología con cosas más concretas. Entonces, por ello, vamos a presentar una herramienta que hemos denominado Sinfonier y que nos puede ayudar y solucionar bastante la vida. Bueno, pues, una vez que Charly os ha contado el proceso de inteligencia, para que comprendáis un poco cómo va esto, Charly es el inteligente y yo soy el que le da las herramientas, ¿vale? Entonces, mi curro es poder dar capacidad a todos los analistas que hay por debajo de Charly. Y lo que Charly me pedía siempre era, quiero herramientas que se puedan modularizar, que tengan muchas funcionalidades, que además cualquiera pueda utilizarlas, sin ser desarrollador, por supuesto, y que sean en tiempo real, porque necesito la información cuanto antes. Entonces, yo lo primero que hice fue buscar un sistema de pseudo-tiempo real, como queréis llamarlo, Storm, ¿vale? Storm lo que hace es que te ayuda a generar una serie de códigos y a distribuir esos códigos en un clúster para que se ejecuten de forma concurrente, ¿vale? Entonces, aquí está la definición, esto es el framework, lo desarrollaron desde Twitter, lo liberaron, va bien, está muy currado, pero claro, al final esto es picar y picar código, generar cada una de esas cajitas, y es muy complicado. Entonces, me dijo Carlos, oye, pues si me lo pone más fácil, y yo dije, bueno, pues ya está, esto lo mejor que vamos a hacer es como hace el ego, vamos a buscar un lenguaje de programación visual, vamos a hacer cajitas, vamos a hacer que cualquiera pueda mover esas cajitas y generar nuevo conocimiento, ¿vale? Entonces, estuvimos buscando, hay mil cosas, en esta página hay un recopilatorio, está genial, pero claro, cada una vale para una cosa, y al final llegamos a esto, que esto, no sé si lo conocéis, pero es Yahoo Pipes, ¿vale? Yahoo Pipes tiene ya, creo que siete años, y es una herramienta que está muy bien para hacerlo online, pero que tiene ciertos problemas, por ejemplo, que tiene muchísimas cajas, como podéis ver ahí, cada una hace una cosa y las desarrolla de Yahoo, solo Yahoo, ¿vale? Entonces, pues nosotros dijimos, o sea, esto tenemos que simplificarlo y adaptarlo al nuestro, y creamos una serie de módulos que se adaptan a la estructura de Yahoo Pipes, pero enfocado a Storm, creamos los Spout, los Bolt y los Drain, ¿vale? Los Spout, los Bolt y los Drain, pues no son más que las tres entidades con las que puedes jugar en un algoritmo de Storm, el Spout es el que genera la información, la recupera de un tercero, la inserta en la topología, en modo de tuplas, y va insertando pipa, uno detrás de otro, uno detrás de otro, nunca para, este es el bucle infinito que se ejecuta para comenzar a meter información a la topología, Los Bolt, lo único que hacen es procesar la información, tiene una entrada y una salida, siempre entrada y salida, te viene una información, la procesa, la enriqueces, la truncas, la jaseas, lo que tú quieras, y la mandas al siguiente, y nosotros hemos introducido una cosa que no tiene Storm, que son los Drain, no es más que un Bolt, pero que nosotros lo utilizamos para exportar esa información, al final Storm, lo único que hace es procesar la información, pero no la almacena, ¿vale? Es CPU y RAM, es un clúster, lo envía, lo procesa, y tienes que tener tú la manera de almacenarlo, ¿vale? Así que, este es el flujo de datos, se genera información, se procesa, y se almacena, se deja en cualquier sitio, un dashboard, lo que queráis, además, puedes tener varios Spout, que confluyen en un Bolt, lo típico, aquí puedes jugar con muchas cosas. ¿Cómo se crea un módulo? Pues un módulo, en nuestra herramienta es muy sencillo, luego os lo enseño, pero el ciclo de vida es muy sencillo, defines el módulo, te lo codificas en el código, y lo subes a Github, lo cargamos en Storm, lo validamos, y a partir de ese momento, lo tienes disponible en la topología, y lo tienes disponible tú, y cuando tú quieras, lo tiene disponible el resto de personas. Entonces, ¿qué es una topología? Pues nada, un conjunto de módulos, que una vez los has programados, se los envías a Storm, y en la consola podrás ver, en el dashboard, qué tiempo de ejecución tienes, si tienes fallos, qué tienes que cambiar, y al final enviarlo a un sitio donde puedas visualizar los resultados o almacenarlos. Entonces, todo esto, yo lo hice para apuntear a Charlie. Eso es cierto, vamos, simplemente, ¿es esto necesario? Pues depende, a mí me sirve con estas cosas. Lo que pasa es que, a Fran se le ponían los pelos de punta, cuando tenía que productivizar, algunos de los scripts, o algunas de las líneas de mando, con los que me buscaba la vida, para obtener cierta información, o destilado de la misma. No entendía bucles infinitos, no entendía eso del while true, por qué lo utilizaba, los slips le ponían los pelos de punta, que en un mismo script, se hiciesen llamadas a programitas en pair, que cogiese la salida, con expresiones regulares mágicas, las procesase, se las enviase a un script en Python, después se pasase por uno en Ruby, y al final, que se generase un CSV, o en el mejor de los casos, lo insertase en un MySQL, eran cosas que funcionaban, pero vamos, fuera de esta sala, y últimamente que estoy trabajando con gente que no está tan trastornada como yo, gente que tiene otro tipo de formación, necesitamos algo más gráfico y algo más sencillo de utilizar. Entonces, esa es la razón de decir, poder hacer todas estas cosas, tener toda la flexibilidad, para construir lo que nos dé la gana, para manejar la información, sobre todo ese tema de transformación, esa conversión de información en crudo, a información que nos ayude a interpretarla de manera más sencilla, es para lo que les ha creado todo este proyecto. Esto que hay aquí, es verdad, esto no está escrito para enseñarlo a vosotros, esto es verdad, y lo tiene corriendo el tío. Sí, el segundo de ellos, era para, decían de mejorar los procesos de comunicación, la gente de la RUT, yo para saber cuánto actualizaban el RSS, con una nueva noticia, me creía una entrada de esas, para que me mandase una alerta al mail, pero bueno, que son útiles. Sí, sí. Bueno, pues, después de este paréntesis, vamos a ver algún ejemplo, ¿vale? Lo primero que me gustaría es enseñaros el servicio, ¿vale? Va a ser complicado cuadrarlo. Ok. Voy a dar, se ha desbloqueado. Vale, pues, lo que os comentaba, simplemente, el servicio es muy sencillo, es muy básico, ¿vale? Es un, tenemos un dashboard, tienes un listado de topologías, ¿vale? Y tienes un listado de, de módulos que has ido creando, ¿vale? Estos módulos, una vez que los creas, le cargas el código, y está en, o sea, lo envías a Store, y lo tienes disponible en el Classpad, ¿vale? Luego, además, hemos incluido, una serie de paquetes que están disponibles, para que no tengas tú que importar, es que meterlo, ni nada, ¿vale? Esto, luego se puede solicitar, y además, ya tenemos algunas cosas hechas, con algunos servicios externos, ¿vale? Para procesar la información. Entonces, el editor, para que lo veáis, es así de sencillo. ¿Vale? Esto, que aquí se descuadra un montón, lo único que hace es, que recibe la información del Twitter Stream, lo procesa, y lo va a sacar, a esta consola. ¿Vale? Entonces, aquí podéis ver, con herramientas de este tipo, podemos manejar, la información, en vez de almacenarla en una base de datos, pues podríamos ver, si hay mucha gente que tuitea, por ejemplo, de la rute, pues todavía hay gente que tuitea con la localización, no sé si sea verdadera o no, pero ahí está. ¿Vale? Y luego, por otro lado, el otro que os quiero mostrar, es este, que es el más divertido. ¿Vale? Este es muy simple, ¿vale? Le damos un torrent, un fichero torrent, y lo que hace es que saca la geolocalización de los peers, y nos lo muestra en el mapa. Entonces, podemos ver, ¿quién se está descargando? Por lo que parece, la nueva serie esta de Matthew McConaughey, pues aquí en España, esto es de las últimas diez horas, pues parece que se está descargando, ¿vale? Entonces, el primer ejemplo era con otro tipo de películas, o series, pero al final nos hemos cortado un poco, ¿vale? Por si hay muchas IPs aquí, o no sé. Y, a ver, aquí os he, herramientas de estas, hay, herramientas de estas hay muchas, probablemente las conozcáis, herramientas que no utilizan las redes sociales, yo diría que tienden a infinito, pero una que te puedas desarrollar tú, con la flexibilidad de crear las cajitas que solo a ti te interesan, procesar la información como tú quieras, eso te da una potencia tremenda, pero tremenda. Vale, bueno, nuestra idea, o sea, veníamos aquí a presentarlo, lo tenemos en beta, ¿vale? Hemos llegado muy apurados, pero la idea de presentarlo aquí es porque creíamos que la Routet era el sitio adecuado para encontrar a la gente adecuada para crear una comunidad alrededor de esto y crear una herramienta de inteligencia mucho más potente de lo que nos podemos encontrar ahora, ¿vale? Entonces, el objetivo inicial es crear la comunidad, al crear la comunidad, pues la idea es que la gente publique todo lo que hace, ¿vale? Pero todo esto tiene un roadmap y el roadmap obviamente está enfocado a que las creaciones que cualquiera pueda subir aquí, pues se puedan comercializar, igual que la gente compra una aplicación en un market móvil, pues pueda comprar una aplicación, un módulo, un Vault, como lo denomina Storm, para hacer un tipo de procesamiento u otro, ¿vale? Entonces, estaremos con vosotros en el Warfare, ¿vale? Y os animo a todos que vengáis para que hablemos más en detalle de cómo programar un módulo, cómo meterlo, cómo utilizarlo, qué capacidades tienes, cuánto tiempo puedes ejecutarlo, hasta dónde podemos llegar con una topología de Storm, todo ese tipo de cosas. Y nada, tenéis ahí la página web, tenéis aquí el código BIDI y hemos creado un formulario para que os apuntéis como beta tester. El formulario incluye una cajita para que podáis poner alguna idea que se os ocurra que podríais implementar, ¿vale? La mejor idea, pues le regalaremos un Sinfonier del Ikea para que lo pongan en su habitación, ¿vale? Y bueno, por ahora ya en la cena de ayer tuvimos una idea muy buena de uno de nuestros compañeros de la mesa, es que utilizar este tipo de topologías, utilizar Sinfonier para compartir información. Si compartimos determinados feeds que no queremos publicar, pues todos los datos o simplemente compartirlos en un formato determinado, con Storm definir la topología es casi inmediato. Lo bueno es que es muy rápido de hacer, es como los scripts o con las líneas de comando, es equivalente. Una vez que estén desarrolladas las cajas, que aparecerán y que la gente irá contribuyendo con sus cajitas, es inmediato. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, nos la podéis hacer tanto ahora como en el Routfer. Vamos, cuando queráis. Hola. Hola. Yo, bueno, es una pregunta, es un poco en relación a lo último que acabas de decir. Estoy aquí. De, por ejemplo, yo usé bastante Yahoo Pites, sobre todo para la gestión de RSS, de cruzar diferentes RSS y obtener uno y trabajar a partir de él, ¿no? Bueno, ¿habría posibilidad ahora mismo, o tenéis pensado en el roadmap, que una vez que tú, por ejemplo, en el caso de RSS, que obtengas una dirección con la que después tratar esa información, o tendría que ser mediante alguna especie de módulo para comunicarse con aplicaciones de terceros, me refiero? Siempre tienes que tener en cuenta que la diferencia entre Yahoo Pites y esto es que Yahoo Pites se ejecutaba en tu navegador, ¿vale? Era JavaScript. Nosotros lo que hemos utilizado es la librería de Yahoo Pites para el modelado. Una vez que lo modelas, tienes que enviarlo al clúster de Storm para que se ejecute. Entonces, siempre piensa que, al final, todo se reduce a que recopila la información, la procesas y la tienes que enviar a algún sitio. Storm no se hace cargo de ella. La mete en la RAM, ¿vale? Entonces, luego el router WordFail, si queréis, lo echamos un vistazo, pero cada uno tiene su máquina virtual de Java, luego tienes unos workers, dentro de los workers los hilos. O sea, al final eso está pensado para el tiempo real, se ejecuta, se envía y se acabó, ¿vale? De hecho, una cosa, el problema que tenemos con esto es que nunca vas a poder ver el resultado inmediatamente. Siempre tienes que esperar a que el log arranque y te dé la información. Eso está clarísimo, ¿vale? Vale, vale. ¿Alguien más por ahí? Estoy quedando un poco gilipo ya dando vueltas. ¿Adiós? Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.